Porque vos tenés que saberlo, lo siente tu auto y lo sentís. Apareció Luis Salazar, ¿cómo decirlo? Hay preguntas que llegan viejas y hay respuestas que llegan tarde. Estoy parso esto en este reportaje también. Estoy muy sensible. Estoy muy sensible y estoy somatizando todo. Por la llegada de Matilda. Sí, sí. Vos tomaste la solución. No, en realidad, nosotros no es que Martín no quería tener un hijo conmigo, es una cuestión de que él me pedía tiempo, quería esperar, me decía esperar, por lo menos dame dos años. Y después la relación con Redrado, ¿no? Bueno, eso es algo de un plazo fijo a dos años. Increíble. De verdad, eso es un debat. Todo lo que hace Redrado con su vida es toda especulación financiera. Sí, frío, frío. Le pide dos años, está haciendo una inversión a largo plazo. Y yo estoy perdiendo tiempo de disfrutar a mis padres como abuelos, que son maravillosos. ¿Sí? ¿Tuviste una buena infancia divina? Son maravillosos, mi papá. ¿En serio? Ay, mi amor, se emociona con hablar de sus padres. Mi mamá me vio muy triste. Ay, no, te dije que no me iba a poner a llorar. No, pero es que las embarazadas, vos no estás embarazada, pero más o menos. No, pero es que las embarazadas, vos no estás embarazada, pero más o menos. Sí. Las embarazadas... Te puedo asegurar que los somatices igual. ¡Claro! Los somatices igual. Sí, se ponen sensibles. Los somatices igual. Se ponen sensibles. Muy. Pues estás enamorada de en el alma. Estás embarazada desde el corazón del alma. Pues estás enamorada de en el alma. Estás embarazada desde el corazón del alma. ¿Cómo le va a decir el embarazo? El embarazo... ¿Cómo estás embarazada, Luciana Salazar, Susana? La que pone cordila en el diálogo es Luciana Salazar, por suerte. Viví situaciones raras. Me esmayé el otro día. ¿En serio? Estaba mi mejor amiga y la empleada mía se asustaron porque me puse violeta, tipo cadáver. ¿Habías comido? Sí, sí, había comido seis medialunas. O sea que ese no era el problema. Era un reportaje en donde parecía que estaba hablando de un embarazo natural que lo llevaba ella en el vientre. Sí, la escuchás hablar a Luli y como que estuviera ella tres, cuatro meses. Y con todo respeto, si alguien no está embarazada. No. Va a ser madre, pero no está embarazada. Lloro todo el tiempo. Sí, está igual que si estuviera embarazada de verdad. La sensibilidad, el desmayo, todo. Se digo que se ponen así sensibles. Las mujeres cuando están embarazadas lloran. Yo no me acuerdo de haber llorado, pero lloran. Lloramos. No, el amor de tu vida ahora no es más, Martín. No, no, no. Es Matilda. Aunque habrá sido el hombre de tu vida, Martín. Sí, sí, sí. Fue un amor importante. Sí, una pareja muy rara. Una charla de dos psiquiátricas. Uno siente que esta historia va a tener un final feliz para mí. Sí. A ver. ¿Qué va a ser? Van a ser Matilda. Matilda. Van a ser Matilda, va a ser una felicidad absoluta. Regresará Martín Llorado. Entonces va a poder decirle a sus hijos, es la hija de mi novia. Creo que ahí, creo que el detalle era el hijo de Martín, que va a ser hermano de... Creo que he pasado por ahí. Y no repartir la guita, ¿eh? Guarda. ¿Cuántos herederos tengo? Dos. Dos. Ya no tengo que repartir entre tres. Yo después de ver la luna me siento embarazado también. Me han crecido. ¿Te late? Me late todo. Te desmayaste. Te desmayaste. Te desmayaste.